Este es el momento en el que tres mujeres, ex policías de Tijuana, son liberadas después de ocho meses de haber permanecido en prisión, por supuestos nexos con crimen organizado. Formaban parte de un grupo de 65 elementos de distintas corporaciones, que fueron detenidos después de haber sido citados a un curso de capacitación. Fueron presentados ante los medios de comunicación en medio de gritos y consignas de los detenidos. A 40 de ellos ya se les notificó su libertad, la mayoría encarcelados en Veracruz, menos las tres mujeres que ayer salieron libres de la penitenciaría de Tijuana. Mucho miedo a que vayan a tomar alguna actitud otra vez para volvernos a pasar lo mismo. Y sí, mucho temor, mucho temor a volver a salir a la calle y enfrentar a los mismos compañeros. Esta mujer hoy exige a las autoridades que se limpie su nombre y que se repare el daño que le causaron a ella y su familia. Así como duraron tiempo hablando de nosotros porque se nos señaló como que estamos involucrados con la delincuencia organizada, así, así, que se demuestre la inocencia. Pero somos inocentes y estoy bien segura que somos inocentes. Así como nos tacharon, así también que limpia nuestro nombre. Se le relacionó con crimen organizado por un señalamiento de un testigo protegido. Es una injusticia porque el simple hecho de que ni siquiera hay un señalamiento directo, que porque alguien dijo, esté detenida tanto tiempo, sin ninguna prueba. Y por el simple hecho de haber sido policía. En la Procuraduría de los Derechos Humanos se cuestiona ahora la forma de impartir justicia en el país. No es otra cosa más que un traje hecho a la medida de la ineptitud de las autoridades, lo que se ha venido realizando desde hace varios años. De tal forma que la pregunta que nos debemos de hacer ahora, ahora sí, en torno a estas personas que han sido liberadas, es cómo le regresamos a ellos el tiempo, el sufrimiento de sus familias, cómo resarcimos el daño patrimonial, cómo reparamos el daño moral sufrido. En el Ayuntamiento de Tijuana se analizará el futuro de los elementos separados de su cargo por estar bajo investigación. Se van a ver los casos, pero por eso no quiero decir ahorita nada más de que no tenemos contemplado eso. Vamos a ver cuál fue la solución que dieron los juzgados. Por lo pronto, se espera que en las próximas horas los demás expolicías detenidos sean puestos en libertad y que regresen a esta ciudad con sus familias. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.